Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Otra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Mi victoria, yo he tenido, porque el ángel de Jehová está conmigo. Alabar puerto, alabar puerto, alabar puerto, alabar puerto. A la más tuyo, a la mejoración Tú me descalgo, atado con cadena Tú me descalgo, atado con cadena Porque te pago, atado con cadena Tú me descalgo, atado con cadena Tú me descalgo, tú me descalgo Yo me chido al amante yo pa' Tú me descalgo, atado con cadena Y mi historia, yo te pido, porque la querido va a estar contigo Y mi historia, yo te pido, porque la querido va a estar contigo Él está contigo, él está contigo Él está contigo